Uno de los temas que mayor polémica ha causado a lo largo de la historia y en muchas partes del mudo es la identidad de género y lo que consideran injusto o discriminatorio en esta materia. Lo que ha llamado la atención desde hace apenas unos años con respecto a este tema es la trans age, una, nueva identidad, que refiere que hay, niños atrapados en cuerpos de adultos, sí, así como lo lees. A principios de este año, Joseph Roman, de 38 años, fue acusado por la violación de tres niñas, dos de seis años y una de ocho, en Chicago, Estados Unidos, después de que los padres de una de ellas lo descubrieran. Roman confesó haber abusado de las menores en repetidas ocasiones desde el año 2015 hasta ser descubierto el 6 de enero del presente año, sin embargo, intentó justificarse alegando que era una persona trans age y que merecía respeto y aceptación, por ello, ya que, no lo podía evitar, porque era, un niño de nueve años en su interior. Joseph Roman, ¿Cómo fue que surgió lo de la onda trans age? A lo largo de los últimos años, el colectivo LGTBIQ, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, queers y demás, se ha abierto paso en la lucha contra la discriminación, estando cada día más cerca de lograr el reconocimiento de los derechos de estas personas a ser aceptadas, legal y moralmente. Sin embargo, dicha comunidad se vio afectada y mal vista por algunas personas a mediados de 2015 cuando utilizó, como una razón para defender los postulados de la ideología de género, la historia de Paul, un hombre canadiense de 46 años que había decidido cambiarse de sexo y asumir zoe, verdadera identidad, una niña de seis años. Paul, no puedo negar que me casé, no puedo negar que tengo hijos, pero para mí, dejar de ser trans no es algo que simplemente pudiese hacer. Sería como decirme deja de medir 1,80 o te vas, explicó en una entrevista con The Daily XTRA. Tras confesar quién era, realmente, a su esposa, con quien estuvo 23 años, y sus siete hijos Paul no recibió el apoyo que esperaba, por lo que decidió divorciarse y cambiar su nombre a Estefón Niwole XCHT, mudarse a Toronto y buscar una familia que lo aceptara, algo que ocurrió al poco tiempo. Tengo un papi y una mamí, quienes están completamente cómodos con que yo sea una niña, que vista como tal y juegue con muñecas, sus hijos y nietos también son un gran apoyo. A pesar de que la historia de Estefón Niwole ha servido de inspiración para muchos a que sigan sus sueños y ser felices sin importar el costo que tengan que pagar y a su vez haya servido como una base para defender la diversidad, ha dado pie a que personas como Joseph Roman intenten justificar y convertir en algo defendible la pedofilia, alegando ante la ley que son, niños atrapados en el cuerpo de un adulto. Con información de Culturizando, soy homosensual y de Daily Wire fotografías tomadas de Pixabay y Culturizando anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.